Bueno, ahora vamos a hablar de tía María y me han pedido que hable del conflicto entre la inversión privada y el derecho al medio ambiente. Antes que hablar nada, yo quiero hablar de VAWA. Hoy día tenemos esta lista que les pongo a ustedes, porque esta es una universidad. Y en las universidades es justamente donde se tiene que mantener el espíritu universitario, que es el espíritu justamente de discrepar, de asombrarse en las cosas y de decir que las cosas no están bien. VAWA hace seis años debería tener un homenaje. Todas estas 34 personas, hay 33 personas muertas, una persona desaparecida y estos son peruanos como nosotros, que básicamente y también con la excusa de un conflicto minero por la mina afrodita, terminó esta situación tan penosa. El título de esta presentación es del caso VAWA al caso tía María, la incomprensión de derechos. En realidad agradezco bastante a Cecilia por justamente presentar lo que fue el efecto trágico de VAWA y ciertamente estamos a seis años de esos hechos trágicos. Y es bueno recordarlo para que nunca más se repita. Sin embargo, tía María tiene, si bien es muy diferente, tiene algunas semejanzas. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Los dos tienen protestas, protestas agudas, protestas que se pueden evitar, que se pudieron evitar. Tiene represión de la protesta. El Estado en los dos casos, el gobierno central reaccionó violentamente cuando se pudo evitar ese tipo de reacción. Y también en los dos casos hay muertes. Si bien en VAWA tenemos 34 muertos, 33 y uno desaparecido, que en realidad hay que tomarlo con ese resultado trágico, en el caso de tía María también los hay. Se están hablando de dos, tres, cuatro muertos, pero hace cuatro años también hubieron muertos. Y cuatro muertos por lo menos. Entonces todo esto involucra el caso tía María. Y por último, en los dos casos hubo el desastre político. Y de eso tampoco hablamos. ¿En qué consiste el desastre político? Supone la incapacidad del gobierno, en parte lo ha mencionado Cecilia, la incapacidad del gobierno de manejar esta situación. Pero también es la incapacidad de la sociedad civil, de nosotros, de asumir un rol para que esto no ocurra. Y entonces ahí no solamente está involucrada la población local, sino todos nosotros. Y se habla de desastre cuando hay esa incapacidad de manejar esa situación. No podemos hablar de un desarrollo sostenible del mineral, del aprovechamiento del mineral. Sin embargo, sí podemos utilizar la actividad minera para promover el desarrollo sostenible. O sea, estamos hablando nosotros que es un recurso que nos sirve para hacer otras cosas. Hace algunas semanas atrás, a través de las redes sociales que se publicitan o se difunden a través de los medios de comunicación virtual, que son las computadoras, los celulares, etc. Todos, todos productos de la minería. Yo quería salir a conversar con esta gente que se plantó frente a las oficinas de Estado en Perú a hacer su plantón. No me lo permitieron. Me dijeron, no, 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 no puede salir. La gente de seguridad dijo, no, no, no puede salir. Déjalo que ellos protesten. Yo digo, quiero hablar con ellos. ¿Cuál es el problema? No. Entonces, sí les tomé fotos. Algunas fotos también que salieron en la misma web de la gente que convocó. Y yo hice una presentación corta porque me pareció fascinante, no decir que es ignorancia, sino más bien qué tan obvio nos olvidamos de las cosas que nos rodean. Cecilia hace un momento hablaba, decía sobre las zapatillas, este All Star que tenía, que tiene la chica que está, perdón, que está ahí, sí, sí, la fotógrafa. No, esto, pero nos olvidamos, nos olvidamos de todos los productos mineros que tenemos encima. Yo veo cuánta gente que tiene, por ejemplo, anteojos, producto minero. Relojes, producto minero. Bueno, yo nunca me voy a olvidar un sticker, una calcomanía en el parachoques de un carro una vez que yo fui a una conferencia en Estados Unidos, en Arizona, en una compañía, y fue interesante ver este, porque decía, en esa época Arizona estaba pasando una situación similar, había mucha oposición en algunos proyectos. Este sticker obviamente pertenecía a algún trabajador de alguna empresa minera, decía, cerremos todas las minas, dejemos que los idiotas se congelen en la oscuridad. Personalmente creo que el tema de protestas, rechazos, muertes, es básicamente porque no hay nadie que se compre los proyectos, nadie que salga a explicarlos. El gobierno está en un desgobierno. Creo que acá, en este problema, te llamaría, los que mejor hacen su trabajo son los antimineros. Y, ojo, en el Valle del Tambo tenemos cuatro alcaldes antimineros. Entonces, y fueron elegidos así, todo el mundo lo supo así. Entonces, realmente es como que nos elijan a nosotros, pues a mí que no me gusta el fútbol, pues, o sea, yo nunca voy a ayudar a nadie que tenga nada que ver con el fútbol, porque detesto el fútbol. Entonces, ya pues, todo el mundo sabe que odio el fútbol. Y acá lo que necesitamos es regulación. Regulación, necesitamos un Estado que nos gobierne, y necesitamos un Estado que vele por el cumplimiento de la ley, que proteja los derechos ambientales, pero sobre todo los derechos sociales de todos los peruanos por igual. Algo que se ha reclamado, más allá del tema de si son economistas, abogados o politólogos o biólogos, el tema está en que se requiere darle a esta discusión del tema de la minería un nivel que nos permita escapar de los prejuicios y de los sentidos comunes y tratar de construir una política que el país necesita. Porque efectivamente, esta es parte de lo que somos como país, y no tener esa discusión, sin duda, es una cosa que el Perú no puede darse el lujo de dejar de lado. Y último, que no quisiera dejar como politólogo, el papel que va a tener ese tema en las próximas elecciones. ¿Ya? Porque sin duda, los candidatos que van a venir en unos meses más a contar sobre cuál, digamos, van a hacer sus promesas, no van a poder dejar de lado cuál es su visión respecto de la actividad minera y hidrocarburífera en el Perú. Y ya me imagino que todos ustedes tendrán las preguntas listas sobre qué preguntarle a cada candidato o candidata que pida su voto en las próximas elecciones. Muchas gracias.